BUENO AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DEL ESCRITOR ITALIANO VITORIO ALFIERI, DICE, SIN EXCEPCIÓN, NADIE DEBE APROPIARSE DEL BIEN AJENO. SIN EXCEPCIÓN. QUE PASEN LOS LITIGANTES. ES MI HIJO. PENSÉ QUE NO LO VOLVERÍA A VER. ÉL ME ENCONTRÓ. ES UN MILAGRO. LOS ERRORES SE JUSTIFICAN CUANDO SE SALVAN VIDAS. ESTE NIÑO ESTÁ VIVO GRACIAS A NOSOTROS. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. MARTA, ESTÁS DEMANDANDO A OSCAR. DIME QUIÉN ES OSCAR, PORQUE LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA, OSCAR RAMIREZ ES EL HOMBRE QUE HA CRIADO A MI HIJO. YO LO DEMANDO PORQUE SECUESTRARON A MI HIJO. HACE 14 AÑOS SECUESTRARON A MI HIJO. Y YO LO DEMANDO PORQUE QUIERO QUE ME DEVUELVA A MI HIJO Y YO MANEJAR LAS FINANZAS DE MI HIJO. OSEA, IMAGÍNATE LO QUE ME ESTÁS DICIENDO. O SEA, ME ESTÁS DICIENDO QUE FUISTE VÍCTIMA DE UN CRIMEN HORRIBLE, QUE ES EL SECUESTRO DE UN HIJO QUE HAS VIVIDO... ¿QUÉ DAD TIENE TU HIJO? MI HIJO TIENE 15 AÑOS. HE VIVIDO 14 AÑOS DE CALVARIO. O SEA, EL TENÍA UN AÑO Y MEDIO EL NIÑO CUANDO LO SECUESTRARON. SÍ, SEÑOR. OK, EXPLÍCAME LOS HECHOS PARA ENTENDER. BUENO, DOCTORA, YO VIVÍA EN NUEVA YORK, EN MANHATTA ALTO Y REALMENTE TENÍA UNA VIDA UN POCO DESORGANIZADA Y UN POCO TURBIA PORQUE TENÍA UNA PAREJA QUE ERA UN LOCO, IBA Y VENÍA Y YO ESTABA SOLA CON AQUEL NIÑO. ESTÁBAMOS PASANDO MUCHÍSIMOS TRABAJOS, HADÍAMOS PERDIDO EL TRABAJO ECONÓMICAMENTE, TENÍA MUCHOS PROBLEMAS. PERO BUENO, PESÉ A TODAS ESAS DIFICULTADES, MI HIJO, YO NUNCA DEJÉ DE DARLE AMOR NI CARIÑO. LO ATENDÍ Y LE DÍ LO MEJOR DE MÍ. Y UN DÍA YO ESTABA EN CASA SOLA CON EL NIÑO, ME FUI A DICHAR, DEJÉ EL NIÑO EN SU CUNITA, COBIJADO. EL NIÑO YA MEDIO DORMIDO ME FUI A DICHAR. CUANDO ME FUI A DICHAR, QUE SALÍ A LOS CINCO MINUTOS, DOCTORA, QUE SALÍ DE DICHARME, MI HIJO NO ESTABA. USTED PODRA IMAGINARSE LA DESESPERACIÓN Y LA LOCURA QUE YO TUVE. SALÍ, TRATÉ DE LLAMAR POR TELÉFONO A MI EXPAREJA A VER SI ÉL TENÍA EL NIÑO Y NO ME CONTESTABA. ME DESESPERÉ, FUI A CASA DE LOS VECINOS A LAS 3 DE LA MAÑANA QUE EL HOMBRE FUE QUE ME CONTESTÓ, ÉL NO TENÍA EL NIÑO, TOQUÉ A CASA DE TODOS LOS AMIGOS, A CASA DE LOS VECINOS, ME DESESPERÉ. ¿Y CUANDO LLAMASTE A LA POLICÍA? BUENO, LLAMÉ A LA POLICÍA POR LA MADRUADA, PERO ME DIJERON QUE EL CASO TENÍA QUE IR A REPORTARLO POR LA MAÑANA. CUANDO FUI A SALIR PARA EL CASO POR LA MAÑANA FUE FATALMENTE LO DE LAS TORRES GEMELAS. FUE EL MISMO DÍA, EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001. EL NIÑO ME LO SECUESTRARON POR LA NOCHE EL DÍA 10 Y SALÍA, IMAGÍNASE, TODAS LAS CALLES CERRADAS, TODO COLAXADO, NO SE PODÍA ACCEDER A NADA, LOS TRENES, TODO. FUE UNA DESESPERACIÓN. Y EN ESA HISTORIA ESTUVE CUATRO DÍAS. AL QUINTO DÍA FUE QUE SE PUEDO HACER EL REPORTE POLICIAL. SE PODÍA IMAGINAR USTED LA LOCURA QUE YO TENÍA. VERDAD QUE CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS SE UNEN PARA ESTAR EN CONTRA DE UNO ES HORRIBLE. ASÍ ES. LAMENTABLEMENTE ASÍ ES. Y ENTONCES CUANDO HICIMOS EL REPORTE YO ESTUVE DESESPERADA MUCHO TIEMPO BUSCANDO AYUDAS. AL FINAL NADIE ME DABA NINGUNA CONCLUSIÓN DE NADA. OK. CONCLUSIÓN NO PASÓ NADA. NADA. PASAN 14 AÑOS. 14 AÑOS. ¿CÓMO TE VUELVES A COMUNICAR CON TÚ? BUENO, DE ESOS 14 AÑOS MI VIDA FUE UN DESASTRE. YO ESTUVE EN DROGAS, YO ME VUELVÍ ALCOHOLICA, HICE TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN. Y BUENO, UN MILAGRO, UN MILAGRO DE DIOS. UN DÍA EN MI CASA ME TOCARON A LA PUERTA Y ERA MI HIJO, ERA MI JULIÁN. USTED PUEDRA IMAGINARSE LA EMOCIÓN QUE YO SENTIÉ. ¿HACE CUANTO DE ESTO? DE ESTO HACE UN MES. ME DICE QUE ÉL QUERÍA QUE YO LO ATENDIERA, QUE QUERÍA CONOCERME, QUE QUERÍA ESTAR CERCA DE MÍ. YO TODA EMOCIONADA, CLARO, LO ABRACÉ. LE HICISTE UNA PRUEBA DE ADN O ALGO PARA VERIFICAR. DOCTORA, PERO ELLA NO CUENTA LA HISTORIA REAL. ESPERATE, ESPERATE, ESPERATE. TÚ ME VAS A RESPONDER. OK, HICISTE LA PRUEBA DE ADN, TÚ ERES LA MADRE BIOLÓGICA DE JULIÁN, NO HAY DUDA ALGUNA. OK, ENTONCES, PORQUE TÚ NO LLAMASTE A LA POLICÍA O LLAMASTE... ¿QUÉ HICISTE? EN ESTE MOMENTO, EL 10 DE 11 DE SECTIEMBRE, NUEVA YORK SE GOLVIÓ LOCO. NO, 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 AHORA. AHORA. CUANDO TU HIJO AHORA SE CONTACTA. MI HIJO NO QUIERE QUE YO DENUNCIE A ESTE SEÑOR. ÉL NO QUIERE, EL NIÑO NO QUIERE. PERO ESTO NO QUIERE QUE TENER SU TUTELA, SU CUSTODIA... YO QUIERO RECUPERAR A MI HIJO, RECUPERAR EL AMOR, EL CARIÑO QUE HE PERDIDO DURANTE 15 AÑOS. QUIERO YO TENER SU CUSTODIA, QUIERO TENER YO LAS FINANZAS DE MI HIJO. A ÉL YA LO QUE LE INTERESA ES EL DINERO DE MI HIJO. POR FAVOR, CÁLLATE. MI HIJO ES UN TALENTO, MI HIJO HACE MÚSICA, MI NIÑO ES UN AMOR DE NIÑO, MI HIJO LO QUE QUIERE ES REALIZARSE ÉL COMO MÚSICO, LOGRAR SUS OBJETIVOS. ESTE HOMBRE ES UN EGOÍsta. ESTE HOMBRE NO QUIERE, NO LE DEJA TENER SU DINERO. LE MANEJA LAS CUENTAS DEL NIÑO. PERFECT, MUY BIEN. OK, ¿CÓMO RESPONDES? ¿CÓMO ESTÁ, DOCTORA? YO, UN POCO ASOMBRADA CON LO QUE ESTOY ESCUCHANDO. DOCTORA, PRIMERO QUE TODO, YO NO SOY UN SECUESTRADOR. Y, SEGUNDO, O SEA, MI ESPOSA FUE QUIEN TOMÓ AL NIÑO. EXPLÍCAME LAS CINCUNSTANCIA DE TODO LO QUE PASÓ AQUÍ. BUENO, HACE 14 AÑOS, MI ESPOSA, ELLA VISITABA A UNAS PERSONAS AHÍ EN WASHINGTON HIGH, DONDE ELLA VIVÍA. ENTONCES ELLA TENÍA UNA AMISTAD QUE FRECUENTEMENTE ELLA VISITABA A UN EDIFICIO. ELLA EN VARIAS OCASIONES PASABA POR UNO DE LOS PASILLOS Y ELLA VEÍA QUE EN UNO DE LOS APARTAMENTOS HABÍA UN NIÑO QUE SIEMPRE GRITABA CON MUCHO DESESPERACIÓN. UN DÍA QUE ELLA ESTABA AHÍ, QUE FUE ESA NOCHE CUANDO ELLA RECOGIO EL NIÑO, EL NIÑO ESTABA TIRADO EN EL PISO, HASTA VOMITADO ESTABA, O SEA, UN DESASTRE. ELLA EMPUJÓ LA PUERTA Y ELLA LLAMÓ A VER SI HABÍA ALGUIEN EN LA CASA. ELLA DICE QUE ESTABA EN EL BAÑO BAÑÁNDOSE, QUE NO SÉ QUÉ COSA, PERO MENTIRA. PERO NO IÓ Y NO RESPONDIÓ. ELLA NO, ESTABA EN EL BAÑO DE LOS VECINOS POR LO MENOS, POR AHÍ NO ESTABA. Y ME ROBARON A MÍ HIJO. ME ESTÁ DICIENDO QUE ELLA NO ESTABA EN LA CASA. ELLA NO ESTABA EN EL APARTAMENTO, EL NIÑO ESTABA SOLO, TIRADO Y ABANDONADO. ENTONCES, ELLA TOMÓ EL NIÑO CON LA INTENCIÓN DE LLEVÁRSELO A LA CASA, O NO A LLEVÁRSELO, PORQUE ERA TARDE Y EN LA NOCHE. ELLA APENSABA LLEVAR EL NIÑO, PERO DIJO, BUENO, DÉJAME LLEVARLO A LA CASA, PORQUE ELLA TENÍA OTRO HIJO RELATIVAMENTE CASI DE LA MISMA EDAD, QUE SE LLAMA SEBASTIÁN, SE LLAMABA SEBASTIÁN. ENTONCES, ESTE NIÑO, SÍ, YO LE VOA EXPLICAR AHORA, DOCTORA. AL ELLA LLEVARSE EL NIÑO PARA LA CASA, PUES AL OTRO DÍA EN LA MAÑANA, ELLA SE VA CON LA INTENCIÓN DE LLEVAR EL NIÑO AL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIA, EXACTAMENTE, PARA ENTREGARLO ALLÍ. PERO ANTES DE ESO, ELLA DEJÓ A SU HIJO SEBASTIÁN EN UN DATE CARE QUE ESTABA EN LA SEGUNDA TORRE, GEMELA, EN EL SEGUNDO PISO, QUE ES DONDE REALMENTE HUBO EL DESASTRE YA EN EL WORLD TRAIT CENTER. O SEA QUE USTEDES PERDIERON? SÍ, PERO QUE ESE NIÑO NO ERA MÍO. ¿NO? NO, NOSOTROS ESTABAMOS SEPARADOS, MI ESPOSA Y YO, PORQUE ELLA ME FUE INFIEL EN ESE TIEMPO. O SEA QUE ESE ERA EL HIJO DEL AMANTE QUE ELLA HABÍA TENIDO. DEL AMANTE QUE ELLA HABÍA TENIDO, EXACTAMENTE. Y MURIÓ EN EL ATAQUE DEL SEPTIEMBRE ONCE. MURIÓ EN EL ATAQUE DEL SEPTIEMBRE ONCE Y ENTONCES ESO ERA CUANDO ELLA ESTABA LLEVANDO PARA LA POLICÍA AL NIÑO DE ESTA SEÑORA. ENTONCES EN ESE TRANCE, PUES OBVIAMENTE ELLA PERDIÓ LA MEMORIA, ELLA RELATIVAMENTE SE VOLVIÓ LOCA Y COGIÓ AL NIÑO... ESCÚCIAME, PARA AHÍ. VOY A HACER UN CORTO RECESO. CUANDO REGRESEMOS, FÍJATE LO QUE QUIERO SABER. CUANDO ELLA REGRESA A LA CASA CON ESTE NIÑO EXTRAÑO, ¿TÚ QUÉ LE DICES? NO, ME LO DICES DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. NO SE VAYA. ¿ESTE PERSONAJE ES EL TESTIGO? NO SÉ. PERO SEÑOR, UNA FALSA. Y APARTE, AQUÍ LE DEJO UNA BOMBA. QUÉ DESASTRE. QUE ÉL TIENE UN HERMANO GEMELO. ESO NO TIENE, ESTAMOS ALÍ. ¿Y QUÉ PASO CON EL OTRO HERMANO? ¿CÁS CON EL TESTIGO? 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 En los videos que yo sigo con mi abuela yo sé que traje unos viditos más, ella se me fracturó la mano. Cuando se fracturó la mano no era nada grave y me la llevé para mi casa porque el doctor dijo que no era nada grave. Cuando de momento vienen estas dos locas histéricas a la casa... ...